Y un estudio internacional posiciona a Chile entre los países con más presencia de bullying. Nuestro país es quinto entre naciones con más acoso escolar. El 31% de los escolares de cuarto básico dice sufrir violencia casi todas las semanas. Podríamos jactarnos de que Chile es una de las naciones que más ha aumentado su rendimiento escolar según un estudio internacional de tendencias en matemática y ciencias a la prueba Teams. Pero esto pasa inadvertido o queda en un segundo plano. Esta misma radiografía saca a la luz una preocupante realidad que estaría afectando a nuestros estudiantes. Somos el quinto país dentro de las naciones con más acoso escolar. El 62% de los escolares de cuarto básico reconoció ser víctima de bullying y de esos el 31% lo sufre casi todas las semanas. Apodos, víctimas de robo, golpes y discriminación en actividades o juegos por su compañero fueron los ítems que consideró la encuesta aplicada en 53 países. La cual arrojó que estamos 10 puntos más que el promedio internacional detrás de Tailandia, Catar y Marruecos. Estas imágenes publicadas en distintos portales de internet ya son habituales. Aquí vemos los distintos niveles de violencia a los que son expuestos los estudiantes. A primera vista podría parecer un juego, pero lo que en realidad encierra es un acoso escolar. Bullying que en nuestro país incluso ha cobrado vidas. En el caso de octavo básico, la situación es distinta. Solo el 9% de los alumnos dice ser víctima de violencia todas las semanas. Cifra que está por debajo del promedio internacional. Según el experto en bullying de la Universidad de Santiago, Jaime Retamal, las altas cifras de violencia en las escuelas se explican por el poco manejo de los docentes para manejar situaciones de maltrato escolar. Él explica que los profesores y directores no saben cómo crear buenos climas escolares. Esto debido a que las universidades no les enseñan a hacerlo y los colegios no los capacitan en estas habilidades. Según se desprenden los resultados del TIMSS, en los países donde es más alto el porcentaje de estudiantes víctimas de intimidación, el rendimiento es menor. De hecho, en Singapur, el país con mejor rendimiento, los índices de violencia llegan solo al 23%.